Mierda, mierda Se te doblan las piernas, Marino Se te doblan las piernas, no sabes correr No sabes correr, Marino Señorita, señorita Marino Eres una mierda No sabes la posibilidad Se te doblan las piernas Porque no hagas chance a otros Se te doblan todas las piernas, o qué Marino, si no puedes, vete No me oyes Vete, güey ¿Me oyes o no me oyes? ¿Me oyes o no me oyes? Ya, tranquilo, ya Tranquilo, tranquilo